Era un habitué Bueno el primer disco de la banda que el tenia ese perro bueno que el tiene todavía pero el lo produjo el el gato de Lucas y Agustin que era el lex bajista y el segundo disco que esta a punto de salir de ese perro lo produjo Abril así que los dos me conocían bastante y bueno cuando estaba ensayando los tres solos y me dijeron che nos falta ahi un bajo para ensayar y dije pensamos que era un instrumento asi medio inutil pero era necesario si estamos un bajista y llamamos ya como diez que lo jueguen ¿conocés a uno? no en realidad comenzó como eso igual tenemos bases preparadas por si no todos disparamos por pista los bajos claro me pasa que eres lindo bueno pone un poco de cara bien pueden mandar mensajes estamos en feo.com.mega.fm983 todas las preguntas que quieran y despues algunos que esten del otro lado y que esten prendidos fuegos con esta que es la vuelta de cuentos borgianos que los hayan visto y tambien el ultimo show tuyo que fuimos al centro que estuvo ocupado tambien este bueno nada como se sienten y como lo estan evaluando del otro lado jamás tocamos con cuentos ¿no? ese dia si tocamos con cuentos del tema no se que hasta Herlin Herlin subio tambien eso subio Herlin despues y con Herlin tambien si 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 ah ok listo perfecto diez cuarenta y entonces estuvimos estuvimos estaban borrachos chicos eh alejandro miente muchas cervezas en la mitad me perdí esta cuentos borgianos esta de vuelta tiene este tema que esta sonando se llama volar dejalo un poco mas porque esta de vuelta cuentos dos ah ah entonces vamos vamos un poco mas si